More, estás ahí, bienvenida a la tarde, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Todo bien, ¿escuchaste lo que dijo tu hermana biológica? Sí, media hermana. Media hermana, perfecto, tenés razón, media hermana. ¿Te conmociona, te emociona, te enoja? No, 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 a mí me enoja porque dice que su madre habla así. Es mentira, chicos, la madre me mandaba hoy a las 3 y media de la mañana borracha y el otro día se arrepentía y me pedía perdón. Entonces, no traten de tapar el sol con una mano porque no lo van a lograr. Bueno, igual, escúchame, More, a ver, ¿puedo tal vez llegar a comprender el enojo que sentís con toda esta historia? Pero tampoco digo, porque hablan de la situación económica y hablan de todo. Y yo puedo tener o no tener plata, pero yo me puedo juntar a comer en Puerto Madero como puedo ir al medio de una villa y yo no hago problemas con nadie, ¿me entienden? Yo soy buena gente, o sea, en el medio de la villa tengo amigos muy humiles, así como también tengo amigos de mucha plata y no hago diferencia porque plata no hace la persona. Entonces, tampoco que quieran venir a rebajarme a mí porque yo no soy ninguna cualquiera. O sea, a mí la plata no me importa. More, pero más allá de la plata, acá no es un tema de plata, acá es tu media hermana biológica que está deseando conocerte. que dice que ellos no quieren aparecer porque ellos no quieran pedir plata porque yo soy muy humilde. Para ahí, José, ahora no quiero contarle por nada. Bueno. Está con Francesco. Está con Francesco, le habla en medio de la comunicación. Sí. A ver, More, dale, dale, te escuchamos. Ellos dicen, yo no me animé a hablarles, sí, me habló un montón de veces, pero yo soy la misma persona, lo repito, chicos, con mucha plata en Puerto Madero o con poca plata en el medio de Tucumán. A ver, no dejo de ser quién soy, no pierdo mi esencia. Yo no me creo más ni menos que nadie. Y si ella hubiera sido tan madre, como fue tan madre para adoptar a la sobrina, hubiera sido tan madre para no darme la adopción a mí. Pero ella dice que se arrepintió, More, cuando naciste. Chicos, chicos, todos nos vamos a arrepentir. Está de paros arrepentimientos. Pero a los 21 años se arrepintió. Cuando parió y dice que Silvia, ella dice, ¿no? Que la amenazó y por eso se entregó. Más vale, todos somos los malos en la boca de un dolido. ¿O no? Pero vos te pones en el lugar de esa chica de 21 años, digo, había sido madre adolescente, en la... Y tuvo dos chicos a los 15, o sea, tuvo seis años para pensar en ponerse o no ponerte un forro. Sí, sí, pero hay realidades distintas, More, no todas son las realidades como la mía, como la tuya, que tenemos lo básico, digamos, quizá haya que pensar un poco en esa situación, ¿no? O por lo menos hacer el ejercicio y no cerrarse. Yo creo que, o sea, que como que capaz que le están defendiendo, chico, porque no estoy ahí, pero les juro que iría y daría la cara a ver si me dicen todo esto en la cara, porque ayer eran todos buenitos y hoy como que están todos en contra. More, que nosotros estamos en contra tuyo. ¿Qué onda? O sea, ¿todo bien? No, espera, 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 More, espera. Nadie está en contra tuyo. No, igual me chuparía un huevo si están en contra o no. Bueno, mi tío me dijo que se tuvo que ir porque tuvo un problema personal, pero él más que nadie me entendería. Sí. Y sabe lo que pienso y lo que estoy diciendo, que tengo razón. Bueno, perdón, 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 More, espera. Igual la idea acá es comunicarnos, conversar pacíficamente. Nadie te quiere convencer absolutamente de nada. Todos tenemos mucha comprensión. No más vale, chicos nos van a convencer. Y mucha compasión de la historia que tuviste que vivir, que realmente es tremenda. Eso nadie lo niega. Pero acá hay una chica de 30 años, tiene algunos años más que vos. Sí, Tania. Tania se llama, Tania Luna. Bueno, ella no quiere que la menciones, More. Bueno, yo la voy a mencionar. Bueno, pero acá hay un tema de respeto que tal vez estaría bueno que tomes en consideración. Yo no voy a respetar a alguien que salió a hablar de mí, chicos, discúlpeme. Pero ella no tiene ninguna culpa de la historia que vivió su madre, ni la historia que te tocó a vos. Y no se hubiera metido, amor. No se hubiera metido. Si esa es mi media hermana, ni siquiera compartimos en un nuevo padre. No, no, está bien. Perfecto. Esa es que meterse tapándose una identidad, bueno, que vaya a un juzgado donde te pueden cubrir la identidad. Yo no se la voy a cubrir. Lo que pasa es que se vuelve muy difícil tratar de conversar con vos, More. Porque esta chica quiere acercarse, no tiene nada para ganar, nada para perder. Ella quiere ofrecerse a vos, conocerte, te pido la oportunidad. Y tal vez comprendo tu enojo, pero podrás hacer un mínimo ejercicio de entender que esta chica nada tiene que ver ni con la historia de su mamá, ni con la historia que te tocó vivir a vos. Por eso mismo, entonces, que esta chica, Tania, no se meta y la que tendría que estar hablando sería la madre, que sería Susana, no ella. Entonces, si ella se va a meter, que se meta con nombre y apellido, ¿me entiendes? A eso me refiero yo. Nadie va a arriesgar, o sea, yo no voy a arriesgar la identidad de nadie. Si acá tienen la verdad, la verdad es esta. ¿Le duela o le moleste quién le moleste? Yo siempre fui con la verdad. Está en el medio de toda esta charla, mis compañeros seguramente quieren seguir preguntándote, me escribe una persona que conozco, que conoce muy de cerca las historias de adopción y de las adopciones directas, digamos, como ha sido más o menos el caso de Morena Real. Y me escribe lo siguiente, este tipo de adopción se da en paralelo casi a las adopciones donde las familias se inscriben en los juzgados. Miles de niños y niñas han sido y siguen siendo adoptados de esta manera, resultado de un sistema de adopción que no funciona y que se presta para muchas cosas. No pasaría nada de esto si el Estado estuviera presente y funcionara el sistema de adopción. Las familias se agotan de esperar a que les llegue un niño anotados, esperando, soñando con tener un hijo. Las familias se agotan y caen en estas cosas que a veces salen bien y otras veces no tanto. Y son familias muy humilde y presa fácil. Esto también tengámoslo en consideración, ¿eh? Acá los malos, malos, malos de la película, lamentablemente es un Estado que no funciona, de verdad. Porque la historia de esta mujer, de Azucena, es la historia de miles de adolescentes que han quedado embarazadas sin saber qué hacer, sin protección, sin nada. Con una mano adelante, un atrás y un bebé en camino, sin instrucción, sin nada. Y siempre hay quien se abusa de esa situación. En este caso ya sabemos quiénes fueron los malos de la película, según el relato de Morena Rial y apoyado por el relato de su madre biológica. Acá hay una piba de 30 años, que es tu media hermana biológica, que quieres dar con vos, nada más y nada menos. Digamos, entiendo tu enojo, Morena. No, entendés mi enojo porque vos le preguntás, vos sabés un poco, vos viste, o sea, no sé quién de todos de ahí, del panel le preguntó. Y dice, no, la verdad que no vi la tele, entonces ¿para qué llamás y para qué te metés? Porque está interesada. No podés aceptar que alguien esté interesado en vos. Escuchame, Karina, me puede escribir por el Facebook, no tiene por qué salir a hablar por la tele. Es que trató de dar con vos y no lo consiguió. Que no mienta, porque te mando a las capturas y le he contestado varias veces. Claro, ella lo que dijo. Tampoco es alguien con la persona que tengo van a estar hablando todos los días, porque no es de mi entorno. Claro. More, demasiado que le contestés, demasiadísimo. Porque, More, y yo coincido con vos que vos también estás en tu derecho a no responderle si no querés. Y también a, si no querés conocer a la familia, también estás en tu derecho. Porque digo, vos ahora quizás no estás preparada o no lo estés nunca o no quieras nunca conocerlos. Y está bien si es así, porque es tu decisión. Yo quiero saber, ahora que hablaba Karina un poco de la justicia, ¿no? Porque la justicia también falló con vos, con el día a día en tu relación con la familia real. Porque la justicia debería haber seguido tu día a día y chequear cómo estabas. Y evidentemente no lo hizo. Partamos del punto base que la justicia es una mierda. Pero más allá de que la justicia argentina sea una mierda, y lo dije siempre en todos lados, vamos allá de eso. O sea, yo digo, y yo salgo a responderle a esta chica que dice que yo no quiero, que yo se quiera acercar y que yo no quiero, que no sé qué. Porque, chicos, no es así, ¿me entienden? O sea, ella me habló por Facebook, yo respondí con respeto. Ajá. Yo no lo considero nada mío porque, o sea, y si vamos a partir del punto base, yo tengo un suelo hermano de sangre. Sí, lo dijo. De eso se llama José, el nene. Lo dijo. Pero que tiene 15 años, 16, por ahí, es un nene. Después ellos son hijos de ella con otra persona. Y si vamos a hablar de cuidados o no cuidados, la señora me tiene a mí, adopta a otra piba, sí, porque voy a hablar así. Y después a los cinco años tiene otro bebé más. ¿Cómo es entonces? No aprendimos nada. Entonces, a la única persona que termina dando adopción es a mí y después a todo el mundo quiso. Entonces, ahora no es hora, es tarde para arrepentimientos. Quiero que logren entender lo que yo estoy diciendo. Sí, se entiende. Se entiende perfecto, Morena. Se entiende, Morena. ¿Sabés lo que yo pienso? Hubiera ahorrado seis años y se hubiera puesto un porro, chicos. Está bien, Morena, pero vos no creés que por ahí la gente tiene otro tiempo, digo, para arrepentirse, para pensar. No estoy diciendo que las perdones, no te estoy diciendo que las veas, pero digo, ¿vos no te planteás por ahí que la gente tiene un determinado tiempo para arrepentirse, aunque se haya mandado la macana más grande del planeta? Digo, ¿vos no creés en eso? Y bueno, que se arrepiente que haga lo que ella quiera por mí, pero que no la mande a esta otra a hablarle a la tele si no sabe nada. More, vos cerrás... Nosotros no tenemos plata para ir, o sea, tendría que hacer con el gestionamiento yo. Yo tengo que poner la plata, yo tengo que ir, yo me tengo que mover, yo tengo que esto. Cuando los interesados, bien que mal, serían ellos sin conocerme a mí, no soy eso. Si no, yo hubiera llegado. Morena, algo te mueve, ¿no? Esta historia... Me da por el centro del culo que vengan a querer inventar estupidez. No, esto sí, no, pero olvidate de ahora, estoy con vos en esta, que obviamente se está metiendo en una historia que es tuya, porque vos sos la que tiene el derecho a la identidad. Pero digo, por alguna razón vos le contestaste a esta mujer, digo, más allá de que no la perdones y que estés en contra y que te parezca mal lo que hizo. ¿Pero qué te movió a entablar una relación con ella o escucharla? Me mandó un mensaje un día, y tengo los capturas también, porque estaba buscando recién. Tengo un celular que tengo que arreglar, porque tengo todos los mensajes de esa, todos los audios, todo lo que yo digo lo tengo en un celular que lo tengo que mandar a arreglar porque se me cayó y se me rompió el módulo. Pero cuando lo arregle, yo les juro por Dios que yo voy a mostrar todo, porque realmente es como yo lo estoy contando, chicos. A mí me mandó un mensaje un día, porque yo no le contestaba, porque yo no quería saber, nadie me dice, yo tengo cáncer. Ay, por favor. Y te quiero conocer antes de morirme. Y vos no le crees, obvio. No sé si no le creo, pero eso pasó hace cinco años y está más viva que yo. No, perdón, y además creo que está...